Mientras unos celebran la sanación, otros lastimosamente pasan por una situación muy dolorosa y es la muerte de su padre. Les hablo de Leonardo García que ayer despidió a su papá y como esperábamos que llegara al sepelio, pero no en medio de tanto tumulto, porque justamente cuando llegó Leonardo, las cámaras se le arremolinaron encima, como estamos viendo aquí, en el momento creo que más doloroso de su vida. Leonardo agarró así que de tripas corazón, aquí lo vemos saludando justamente a Margarita, la viuda de Andrés y que tantos dimes y diretes han habido en los últimos meses. Qué bonito verlos juntos, qué bonito verlos civilizados platicando en este momento tan doloroso y aquí está acompañado por su gran amiga Beatriz Pasquel y también unos instantes después llegó su madre, Doña Sandra, que también formó parte de la vida de Andrés, madre de sus dos hijos, tanto Andresito Jr. como de Leo. Aquí vemos la cara de Andrés compungido de ver a su padre y qué está pasando por su vida y qué es lo que siente en este momento. Pues Leonardo tuvo estas palabras para nosotros. Se fue en paz y yo también estoy en paz. Que arrepientes, Leonardo, quizás de no haber mandado un poquito a un lado toda esta tensión familiar que existía. Ya, ya pasamos ese tema, ya no lo va a tocar más. Oye, ¿con qué legado, por favor? Déjame pasar, ya, 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 sí, un momento. Vengo, por favor, por favor, ya me quedo un momento aquí, déjame pasar. No, la verdad. Sí, es que es un momento, está llegando al sepelio de su padre. Ahí sí. Ahí sí es donde yo sí creo que la gente debe de medirse mucho las preguntas, los comentarios, porque esta es su vida, su corazón y seguramente la está pasando muy mal en este momento. Sí, yo estoy de acuerdo con él, el dolor y las emociones que está viviendo y luego las preguntas. Y no quieres decir ni ser grosera, pero por las emociones a veces, o sea, yo lo entiendo perfectamente. ¿Te ha pasado eso? Sí. Muchas veces. Sí, muchas veces y por eso cuando él dice, mire, ya les di un momento, ya, y a veces se puso firme y alguien que tal vez no entiende puede decir que es rudo, yo no, yo digo, lo entiendo en ese momento. Son muchas emociones más todo lo familiar y me gustó que dijo, ya, ya hablamos del tema, ya no lo vamos a hacer. Exacto. Y también, ¿sabes qué otra cosa? Me gustó que dijo, estoy en paz, que era nuestra gran preocupación el día de ayer, ¿verdad? Como platicábamos tanto que él no había podido tener y no tuvo la oportunidad de reencontrarse y tener este momento con su papá de perdón de alguna manera y qué bien que diga estoy en paz porque, como les decía, yo los vi muchas veces allá en el paraíso y ellos tenían una muy linda relación y si alguien se parece a Andrés es Leonardo y ahí ya lo vieron. Muy triste que el reencuentro haya sido de esta manera, pero bueno. Gracias. 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 Gracias.